Importantes subidas para comenzar el viernes en Grifols que está realizando una figura muy interesante. La compañía se encuentra definiéndose al alza tras la formación de un throwback a la media superada de 200 sesiones. El valor está atacando la resistencia de los 38,45 euros, precios que creemos que podría superar después de ver la alegría de las subidas de estos primeros compases del viernes. Esto nos confirmaría el final de un throwback a la media de 200 sesiones y nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 42 euros, máximos del pasado año. Las perspectivas técnicas para las próximas jornadas son muy buenas, si bien no estaría de más situar un stop loss en los 34,50 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.